Amanecer Amanecer, un día más Nada es lo mismo y todo sigue igual No sé por qué, hasta el café Hoy tiene otro sabor El cielo gris de la ciudad Es menos triste de lo habitual Da la impresión de que Dios camina por las calles Repican las campanas Y el aire se llena de amor Esta Navidad vamos a dejar Puertas y ventanas de par en par Esta Navidad tenemos que lograr Hacer del mundo un oasis de paz Todos a la vez Sin mirar atrás Pasar lo del pasado Vuelve a empezar Nada que perder En esta Navidad Apostando fuerte Solo podemos ganar No hay que viajar En donde estás También hay muchas cosas que no van Solo es cuestión De observar bien lo que te rodea Repican las campanas Repican las campanas Que anuncian un tiempo mejor Esta Navidad Vamos a dejar Puertas y ventanas De par en par Esta Navidad Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer del mundo Un oasis de paz Todos a la vez Todos a la vez Sin mirar atrás Pasar lo del pasado Vuelve a empezar Vuelve a empezar Nada que perder En esta Navidad Apostando fuerte Solo podemos ganar Esta Navidad Vamos a dejar Puertas y ventanas De par en par Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer del mundo Un oasis de paz Esta Navidad Vamos a dejar Puertas y ventanas De par en par Esta Navidad Tenemos que lograr Hacer del mundo Un oasis de paz Todos a la vez Sin mirar atrás Pasar lo del pasado Vuelve a empezar Nada que perder En esta Navidad Apostando fuerte Solo podemos ganar Solo podemos ganar ¡Vuelve a empezar! ¡A pod en par! Gracias.